yo realmente podría decir que que me dan casi lo mismo pero depende del amplificador y vamos a esto sé que tengo y lo pueden buscar ahí en mi canal de youtube van a encontrar un vídeo de un dual rectifier, son dos dual rectifier que comparo uno con válvula 6l6 y otro con l34, pero no sé el dual rectifier tiene 6l6 nada más no vienen con el l34, le podés poner el l34, atrás tienen un switch que te permite elegir qué tipo de válvula le estás poniendo y el bias se acomoda automáticamente con lo cual podés tener el l34 en un dual rectifier sin ningún problema, con lo cual tuve en mis manos uno con 6l6 el otro con l34, dije maravilloso hacer la comparación y subimos un vídeo, ese vídeo lo podés ver está subido en mi canal de youtube y está buenísima la comparación se escucha enseguida la diferencia en términos generales lo que te puedo decir es que si yo tengo que tocar en canal limpio siempre me va a gustar más las 6l6, si tengo que tocar en canal distorsionado crunch muy leve tipo para blues jazz siempre me va a gustar más las 6l6 ahora ya cuando te vas al high gain es discutible hay equipos que suenan mejor con 6l6 y equipos que suenan mejor con l34 nunca probé un jcm 800 con 6l6 a ver cómo suena la verdad no tengo idea pero suenan bien con la cdl34 en el caso de estos dos dual rectifier esto lo pueden escuchar en este vídeo que les estoy comentando la distorsión suena mejor con la cdl34 que con la 6l6 y vos me dirás pero que son estúpidos los de mesa bui que entonces le ponen 6l6 al dual rectifier no el sonido del dual rectifier es con 6l6 cuando le pones l34 cambia el sonido y si bien conserva algunas características del rectifier pierde otras porque a mí me gustó más con el 34 porque pierde un par de características que suelen ser molestas en los rectifier esto es un comentario así como al pie para los que conocen mucho rectifier el dual rectifier es un equipo que se te es como los te vas a ver que se te empieza a opacar un poco y te hace un poco de bola en los graves y que tiene una frecuencia que no no sé exactamente dónde estará en los agudos que molesta un poco que es como una fritura rara que molesta y que no la podés sacar no sólo está ahí está ahí entonces hay gente que los hace modificar para ajustar más los graves y para sacar esta fritura y en no sé qué frecuencia será de agudos maravillosamente si vos le cambia las válvulas por el 34 eso eso desaparece porque los agudos se hacen más agresivos de una forma que esa fritura desaparece y al ser todo el sonido más agresivo y un poco menos grave se te ajustan sólo los graves es decir como que en alguna forma se te corre el rango de frecuencias en el que opera el rectifier y se te aclara el sonido se te sale la bola de los graves y se te sale la suciedad de los agudos y se reemplaza todo eso por mayor agresividad entonces por ahí que quiere tocar heavy con un dual rectifier con el 34 va a sentir que tiene un equipo bastante más agresivo y está bueno la definición que tiene a mí me gustó mucho ahora cuando pasas a un sonido más crunch clásico de rectifier y con la cel 34 le falta y cuando pasas al canal limpio la cel 34 suenan bien pero es otro sonido es como que no son no sentís bien el clean del rectifier entonces viste es cuestión de gustos por por lo menos en el caso del rectifier es así en el caso de los ksr que lo mismo le puedes poner dos millones de válvulas diferentes a mí me gustan con 6l6 porque porque es el sonido clásico ksr como excepción tenés el juno que es un equipo que está orientado a lo que sería un jcm 800 ultra modificado y obviamente tiene el 34 en vez de 6l6 y suena increíble increíble así que tenés como que la regla básica establece si vos querés un sonido americano usa 6l6 si quieres un sonido británico usas el 34 regla básica se cumple pero bueno como te mostré o como te quise mostrar con el ejemplo de los dual rectifier vas a encontrar alguna excepción si que puedes llegar a estar en el mismo amplificador cambiando las válvulas o en dos amplificadores diferentes que te suenen mejor con las válvulas que no tienen y que deberían tener pero le pusieron otras porque yo que sé al se le cantó al diseñador o al fabricante quien sea así que en cuestión de válvulas esto muy cosa de gusto personal yo estoy muy acostumbrado a las 6l6 y como me muevo con los en el territorio de los v30 bueno en válvulas me muevo en el territorio de las 6l6 no quiero innovar mucho porque ya encontré mi sonido ahí básicamente esa es la idea